Son épocas muy sensibles las que se viven en la sociedad. Inspiradas por estas acciones, mucha gente se animó a contar sus propios casos y revelar historias de abusos y violaciones que habían callado durante toda su vida. Algo similar le pasó al actor Maxi Yone, quien tuvo la necesidad de contar en su cuenta de Facebook su desgarradora historia personal. El actor publicó la sentida carta en su cuenta de Facebook. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. A los 11 años sufrí abuso. Esperé a que se mueran mis padres para poder hablarlo. También tengo enojo, quiero hacerles dulce de leche casero y abrazarlas. Siempre, pero siempre, créele a la víctima, después se verá. Pero ante la duda, créele al débil. Y al tipo este, si es inocente, le pediré disculpas. Me empieza a temblar la mano y eso quiere decir que mi enojo se está moviendo de lugar. Me dio alivio. Después el actor publicó un mensaje dedicado a su hijo y luego una reflexión que compartió con sus seguidores, Maxi con su hijo Juan. El actor le contó lo que le sucedió cuando tenía tan solo 11 años. El silencio no esconde ni omite. El silencio es el camino más honesto hacia la verdad de cada uno. El silencio, si se quiere, es perpetuo y esa perpetuidad nos protege de las palabras enredadas y desesperadas. Es mejor que te abraces a mi silencio a que preguntes, hacete fiel a mi callar entero, a mi lugar escondido y calmo. Por el bien de los dos, y por el bien de mis sentires y por respeto a mis alegrías y a mis desventuras. Acompañame en este silencio que no atard.